Evita el exceso. ¡Hombre! Se ve que no pesca nada, hombre. ¡Ja! Se ve que no me conoces. Por eso, compadre, pero es que se siente muy... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, tranquilo! A ver, cartero, aquí que se vea pa' la raza. Yo invito. Se ve que en el norte, la que conquista es carta blanca. Carta blanca es el sabor del norte, y eso, se ve.